Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves Que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo Que ya mi vida no volverás Que triste agonía Tener que olvidarte queriéndote así Que suerte la mía Después de una pena Volver a sufrir Que triste agonía Después de caído Volver a caer Que suerte la mía Estar tan perdido Y volver a perder ¡Suscríbete! Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una víctima, ante un altar Saliste igual que la otra ¡Suscríbete! 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 Tener que olvidarte Tener que olvidarte queriéndote así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de caído volver a caer Tu suerte la mía estar tan perdido y volver a perder